No ha sido el único momento. El gesto sobrio de Rajoy, al que nos tiene acostumbrados, se ha quebrado en más de una ocasión, igual que el de su esposa, ante la sucesión de elogios y una ovación de casi cinco minutos, con los que le han despedido a los miembros de su partido. Ana Pastor ha dicho que ha sido el mejor presidente del PP. Mañana este Congreso elegirá a su sucesor. Buenas tardes. Rajoy se despide del PP después de 14 años al frente. Se va antes de lo esperado, empujado por una moción de censura y dejando su relevo y el rumbo ideológico del partido más abierto que nunca. Pero él prometió ser neutral en este proceso y lo ha cumplido. Madrid, Leticia Sánchez, ¿cómo ha sido su último discurso? Sí, Alejandra. Neutralidad absoluta. Todos los mensajes que Rajoy ha dirigido en su discurso cercano a los 50 minutos han ido dirigidos al plenario y no a ninguno de los dos candidatos. Les ha pedido que reivindiquen el valor de la política y también que sean responsables. Hay muchos millones de españoles deseando que tengáis éxito y dispuestos a apoyaros para que lo alcancéis. Por lo tanto, ser responsables y preparaos para dar la respuesta adecuada siempre que se os solicite. De este 19 congreso saldrá el nuevo presidente o presidenta del PP. Hoy ellos se han mantenido en un segundo plano, pero no sus equipos, peleando por el apoyo de los compromisarios indecisos. Mañana votan 3.082, de ellos 350 de Castilla y León, la tercera comunidad con más delegados. Y el nuevo o nueva presidenta del PP tiene en su mano, vetar o no en el Senado, el techo de gasto aprobado hoy por el Gobierno de España para 2019. Supone el mayor incremento en cuatro años y el Ejecutivo ha advertido hoy a los populares cuáles serían las consecuencias. O se tiene una mayor capacidad de transitar sin que sufra la economía y sin que sufran los ciudadanos, o se prefiere hacer un ajuste mucho más duro que el que pide Europa. Y no son de fogueo, son reales, peligrosas y muy valiosas en el mercado negro. La Guardia Civil de Salamanca se las ha incautado a un anticuario que las vendía a pudientes coleccionistas. Hasta 11.500 euros pedía por este anillo pistolero. Y la fiesta musical con mayúsculas tiene este fin de semana este escenario. Así se trabaja en Gredos a toda marcha. Es el escenario al que mañana se subirán los músicos en la naturaleza de este año. Maná, tequila y coque maya. Se han montado dos pasarelas, hay 3.000 aparcamientos previstos y 800 personas entre voluntarios y Guardia Civil trabajando. Y el tiempo parece que va a acompañar después de lo de esta tarde. Había avisos en casi todas las provincias y no se han equivocado. Hemos visto tormentas en Valladolid, en León y sobre todo en la comarca del Moncayo, en Soria. Mañana la situación cambia y las precipitaciones llegarán solo al norte de la Comunidad. Subirán las temperaturas ligeramente. Ahora sí, Rajoy se ha despedido esta tarde del Partido Popular después de 14 años al frente. Una hora ha invertido en reivindicar su legado, incluida la gestión en Cataluña. Y ni una palabra, como había prometido, a favor de ninguno de los dos candidatos a sucederle. Neutralidad absoluta. Sí que hemos visto a Rajoy muy emocionado. Aunque no le gustan los elogios, Leticia Sánchez esta tarde se los ha llevado y rotundos. Sí, buenas tardes. Una cerradísima ovación y el reconocimiento de todos los que han intervenido en el plenario, de la presidenta del Congreso, Diana Pastor, del presidente del Comité Organizador o de la todavía secretaria general del Partido Popular. Rajoy ha dicho que hoy era un día difícil porque tocaba despedirse. Dice que se aparta pero que no se va, que siempre seguirá siendo militante del Partido Popular y que será leal. Cerrada ovación de casi cinco minutos a Mariano Rajoy en su despedida donde ha querido dar las gracias. He dado todo lo que he podido, pero también que eso no vale nada comparado con lo mucho que he recibido de vuestra parte. Especialmente a su familia, a su mujer. Durante estos años he faltado a muchas fiestas familiares, a muchas, a reuniones del colegio, a cumpleaños, a visitas al médico. Ha reivindicado la grandeza de la política. Vivir con orgullo el quehacer de la política. Es verdad que a la política no le faltan miserias, pero tampoco grandezas. Y estas son las que nos importan. Estar en el gobierno, dice, no es fácil. No puede ser buen político quien no es capaz de ser impopular. Porque no siempre se comprenden las decisiones de un gobierno. Buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda del bien común. Ha defendido su actuación en Cataluña. No era fácil, pero supimos arbitrar fórmulas para hacerlo y se hizo. Y se hizo bien como reflejan los hechos. No haber negociado con ETA y no haber pedido el rescate. Y dice que el único eje del PP debe ser servir a los españoles. No estamos al servicio de ninguna doctrina. Les ha pedido responsabilidad. Que debéis estar preparados porque los españoles os necesitan y os esperan. Dice que se va, pero que no se aparta. Que seguirá ahí, pero sin cámaras y siempre leal. Él ha recibido el cariño de los suyos en este vídeo que ha recorrido sus 40 años en política con mensajes de distintos primeros ministros. Rajoy deja la primera línea de la política y por primera vez en un congreso de los populares no se conoce todavía quién será su sucesor. El PP se estrena con la democracia interna, con un sistema de primarias que provoca que a estas horas la incertidumbre sea total. Casado o Santa María, los dos están seguros de su victoria, pero la decisión está en manos solo de los compromisarios. Carmen Ibáñez, los más perseguidos a estas horas. Muchas conversaciones quedan entre bambalinas, Alejandra. De hecho, hablando con algunos compromisarios, muchos confían todavía en que se dé esa famosa integración antes de la votación y eso a pesar de que Pablo Casado ya ha dicho que eso no va a pasar. Feijo, cuya opinión parece clave en este proceso, tampoco ha querido hoy deshojar la margarita y la verdad es que hemos visto entrar a los dos candidatos muy aplaudidos por los suyos a este congreso. Lo primero es lo primero y todos han querido que lo primero hoy fuera Rajoy. Con el que he tenido el honor de trabajar en los últimos tres años como portavoz en las peores circunstancias. Agradecerle todos los años que nos ha dado en el partido y después en el gobierno. Es muy emocionante y muy emotivo despedir a una persona que lleva desde los 20 años en el partido. Pero también hay tiempo para sacar músculo. ¡Presidente! 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 Los dos han entrado al recinto arropados por los suyos. ¡Presidente! 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 Yo vengo, como suele decirse, ganadora ya de una fase porque soy la candidata que han votado mayoritariamente los afiliados. Soy la candidata de las bases. Una seguridad la de ambos que se explican así algunos en el partido. Aquí también hay mucha guerra de esta de cuasi psicológica, político, pedagógica. Voy a ganar yo, voy a perder yo. Eso es muy normal y muy habitual en este tipo de confrontaciones. En los pasillos muchos compromisarios aún tienen fe en la integración antes de las urnas. Algo que Casado insiste no va a pasar. 350 son los compromisarios que envía Castilla y León a este decisivo Congreso. Es la tercera delegación más numerosa y, a sentido de su voto, como el de Andalucía, Valencia o Galicia, las cuatro suman el 50% del total, puede ser clave. El presidente del PP de la Comunidad, en su cargo, como también presidente del Comité de Garantías y Derechos del partido, ha presentado su informe al Congreso. Él me dijo, Alfonso, actúa con justicia, siempre en interés del partido, pensando en la presunción de inocencia de los afiliados, pero siendo implacable con los corruptos. Fernández Mañueco ya vivió un proceso de primarias y resultó ganador. Por eso, quizás, desde la Comunidad, se contempla este proceso desde la normalidad. Esta va a ser una tarde de emociones, de muchas emociones, y mañana ya que se imponga la razón. Yo no creo que el partido para nada salga dividido. Yo creo que va a salir enriquecido, sale más democratizado hacia adentro. El peso de Castilla y León en este Congreso es importante. Por un lado, es una de las cuatro comunidades autónomas con mayor número de compromisarios, junto con Andalucía, Valencia y Galicia. Por otro, los dos candidatos a presidir el partido son castellanos y leoneses. Nadie en el PP de la región quiere manifestar la orientación de su voto, pero emoción y nervios son patentes. Tendremos un presidente de Castilla y León, presidente o presidenta, y eso es una buena noticia para nuestra tierra, para el PP de Castilla y León, pero para los castellanos y leoneses. Muchos nervios, sí, ya sí, ya hay cierto nervio y ciertas ganas de que llegue el momento final. Estamos tranquilos. Yo ahora lo que estoy es emocionado. Sirve. Mañana los 344 compromisarios de la región se verán obligados a elegir. Emocionada. Hemos visto también esta tarde en la tribuna a Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP deja este cargo para el que fue elegida hace ahora 10 años por Mariano Rajoy, en el también controvertido Congreso de Valencia. Cospedal dice que se va sin cuentas pendientes y pide cerrar esta cita con unidad. Me entrego el testigo de la secretaría general de nuestro partido y lo hago con la conciencia tranquila, lo hago sin cuentas pendientes y lo hago con mi lealtad intacta a nuestra formación política, a todos los que formáis este partido y a mi presidente. Dejo la secretaría general y os pido perdón a todos aquellos a los que haya podido herir u ofender. Hice siempre lo que consideré que era más justo. Y entre tanto, el Gobierno de España ha dado hoy el primer paso para la elaboración de sus propios presupuestos generales del Estado, los del año que viene. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto para 2019 de 125.000 millones de euros, un 4% más que el de este año. Dice que con ello busca revertir los recortes y una recuperación económica más justa. El Consejo de Ministros fija el techo de gasto para 2019 en 125.000 millones de euros, un 4% más que el de este año, con el objeto de elaborar unos presupuestos generales de carácter más social. Con el objetivo de posibilitar un presupuesto expansivo que garantice una recuperación económica justa. El techo de gasto no se bota, pero irá al Congreso y al Senado junto con los objetivos de estabilidad, es decir, el límite de deuda y la relajación del déficit. Este último punto no ha gustado a varias comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, como le expresaron ayer a la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero advierte que si las cámaras no lo aprueban... Se resentiría tanto el estado del bienestar... El Consejo de Ministros también ha aprobado subir las pensiones de viudedad un 7,7% en agosto y otro 7,1% en enero. El nuevo objetivo de déficit salió adelante anoche en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto en contra, entre otras comunidades de Castilla y León. El PSOE ha criticado con dureza esta postura porque cree que las dos décimas de margen de déficit son un balón de oxígeno para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por seguir una consigna política de su partido va a perjudicar todavía más a los ciudadanos de Castilla y León para que no podamos recuperar los recortes que hemos padecido durante todos estos años. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre las grabaciones del comisario Villarejo a la princesa Corina en la que ésta implicaba al rey emérito en una presunta evasión fiscal. En estas conversaciones la noble alemana dice que don Juan Carlos le pidió que actuara como su testaferro. El tribunal interrogará a Villarejo el próximo jueves para intentar verificar estos hechos. Horas antes de finiquitar el turno de noche en Castilla y León, que acaba con el empleo de más de mil personas, Renault ha convocado una bolsa de horas. Ante este anuncio, el sindicato CGT llama a la huelga a los trabajadores ante lo que considera una provocación. Adiós al tercer turno después de tres años en las factorías de Valladolid y de Palencia. Todo aseguran desde la empresa por la estabilización en las ventas de los modelos que salen de Castilla y León, pero desde la CGT siguen convocando mañana una huelga indefinida todos los sábados porque aseguran que la supresión de un turno coincide con la salida de la bolsa de horas para los trabajadores de los otros dos. Aseguran que lo único que quiere hacer Renault es producción a menos precio. Los trabajadores de Vestas en León continúan con su huelga indefinida, llevan ya cinco días, pero siguen sin acuerdo. La empresa rechaza las propuestas del comité para evitar el cierre, como reducción de jornadas, jubilaciones anticipadas e incluso suspensiones temporales. Su esperanza ahora está puesta en una reunión que han solicitado con el ministerio para que sea mediador. Se le dan las vías suficientes para poder hacer una reestructuración sin necesidad de llegar a un despido colectivo y ante esto y la negativa de la empresa se rompen las negociaciones. Tenemos esperanzas en ello, en que a través del ministerio se pueda mediar para conseguir esa estabilidad como mínimo en 2019, que tampoco estamos pidiendo más allá, sino mantener los puestos de trabajo en ese año. Y sin acuerdo, así ha terminado el encuentro entre UGT, Comisiones Obreras y CICALE. La reunión tenía un punto del día muy sencillo, ratificar el acuerdo estatal de negociación colectiva. Sin embargo, la patronal se ha negado a transponerlo a Castilla y León. En la próxima semana CICALE va a celebrar una junta directiva. Los acuerdos que allí se alcancen se los hará llegar a los sindicatos. Valoración negativa y sorpresa entre los sindicatos en su encuentro con la patronal para ratificar el acuerdo estatal de negociación colectiva. Según UGT y Comisiones Obreras, CICALE se niega a transponer ese acuerdo a Castilla y León. Dicen que la patronal tiene dudas y ellos lo ven muy negro para todos los trabajadores de Castilla y León. No es defendible que haya diálogo social tripartito y que lleguemos a acuerdos, y que luego no seamos capaces de llegar a acuerdos bipartitamente entre empresarios. Por lo tanto, sí tenemos que decir que salimos muy disgustados de esta reunión. La patronal duda. Por lo tanto, en fin, no sé hacia dónde irán las negociaciones. Esta región necesita ese acuerdo, necesita subir los salarios de los 400.000 trabajadores que negociamos nosotros sus salarios aquí en Castilla y León. El Ministerio de Fomento ha fijado los servicios mínimos en Ryanair para la huelga convocada el miércoles y el jueves de la semana que viene. La compañía deberá mantener el 59% de sus vuelos nacionales e internacionales. Tendrá que asegurarse de que despeguen 6 de cada 10 de sus aviones a pesar de la huelga de los tripulantes de cabina de los días 25 y 26. Fomento ha fijado un servicio mínimo a Ryanair del 35% para los vuelos desde o hacia ciudades españolas con alternativas de transporte de menos de 5 horas y del 59% de los trayectos internacionales. Más dura es la exigencia hacia las Islas Canarias, donde la compañía irlandesa está obligada a realizar el 100% de los vuelos hacia y desde la península. Mientras los sindicatos han denunciado a Ryanair ante el Ministerio de Trabajo, por intromisión ilegítima en el derecho de huelga por preguntar a los trabajadores si van a secundar el paro y elaborar listas con los que lo van a hacer. Así como ven y como escuchan, granizaba esta tarde en Ágreda. En apenas 5 minutos el cielo ha descargado pedrisco del tamaño de pelotas de gol. La granizada ha afectado a la comarca de Tarazona y el Moncayo y ha dejado destrozos en negocios y pabellones. En la zona del Burgo de Osma, la nacional 122 ha quedado cortada en ambos sentidos a lo largo de 2 kilómetros. Estas tormentas también se han repetido en León y en Valladolid, pero en este caso con más precipitación de agua que rayos y truenos. En León ha llovido más de una hora con esta intensidad. Algo más tranquila ha sido la tormenta a su paso por Valladolid, donde no ha dejado incidentes a todos. Todas estas tormentas que estamos viendo y las de las últimas semanas preocupan y mucho a los agricultores. En las dos últimas semanas se han producido más de media docena de fuertes tormentas en el Bierzo, que no se han localizado en zonas de fruto, pero que sí están incrementando costes por tratamientos de bacterias y hongos. Aún así esperan que no se produzca un desastre como en 2017, con pérdidas en las cosechas de hasta el 50%. Y esperando y mirando todo el día al cielo y esperando que no ocurra nada para ver si tenemos una campaña normal de producciones y si podemos recuperar. La política agraria comunitaria, la fauna salvaje, las plagas, la reserva de la estrategia hidráulica, la lucha por mejorar los precios, todos esos han sido algunos de los temas que hoy han abordado juntos la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León y la organización agraria, Asaja. También han hablado de la inseguridad en el medio rural. Asaja exige más presencia de Guardia Civil para evitar robos en el regadío. Virginia Barcones ha anunciado una comisión con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para revisar las intervenciones que se practican en los pueblos. Atentos, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha detectado una estafa en la que se intenta extorsionar a través del correo electrónico amenazando con difundir contenido sexual supuestamente utilizado por la víctima. Aportan una contraseña para dar credibilidad a su amenaza. En este tipo de estafas, el INCIBE nos recomienda ignorar el mensaje, cambiar contraseñas y revisar los sistemas operativos de nuestros dispositivos. El método es viejo pero todavía resulta efectivo. Las alertas llegadas al INCIBE hablan de correos que afirman que el ordenador de la víctima ha sido infectado por un malware y que se ha copiado su libreta de contactos para distribuirles, en este caso, un vídeo comprometido grabado mientras visitaba páginas pornográficas si no realiza un pago en bitcoins. Obviamente no hacer caso y en ningún caso seguir sus instrucciones ni pagar. No hacer caso de correos de desconocidos y siempre tener nuestras medidas de seguridad, contraseñas actualizadas, robustas. En esta estafa el correo incluye una contraseña que utiliza o en algún momento utilizó la víctima. Es una forma de darle credibilidad a la amenaza pero es un truco. Esa contraseña ha sido obtenida a través de fugas de información en ataques a bases de datos. No tiene relación con el supuesto malware que en realidad no existe. Con información de miles de usuarios, correos, contraseñas, incluso otra información de cartel personal que han sido expuestas en distintos ataques a otras empresas, fugas de datos. La oficina de seguridad del internauta del INCIBE tiene completa información sobre cómo actuar ante este tipo de extorsiones y cuenta con los listados de la información sensible que ha sido filtrada. Ahí cualquier usuario puede consultar si figura algún dato personal suyo para modificarlo, aunque se recomienda actualizar frecuentemente contraseñas y sistemas operativos. Un mendigo que dormía en un cajero automático de un banco de Valladolid ha sido apuñalado por un cliente que se asustó al ir a sacar dinero del cajero. La policía ya ha detenido al agresor. En esta sucursal bancaria, situada en el número 25 de la carretera de Rueda de Valladolid capital, se ha producido un apuñalamiento esta madrugada. Ha sido un mendigo el que lo ha sufrido después de que un joven que estaba sacando dinero en el cajero a las 4 de la madrugada se haya sentido asustado porque el mendigo le ha encrepado. Se ha vuelto y le ha clavado un arma blanca en la espalda. Un hobby móvil se ha tenido que trasladar hasta el lugar de los hechos para atender al mendigo y posteriormente trasladarlo a un hospital. El agresor, el joven de 23 años que iba a sacar dinero, ha sido detenido por la policía. En Segovia continúan buscando a un hombre desaparecido que se ausentó hace justo tres semanas del centro de los hermanos de la Cruz Blanca. La hipótesis de que pudiera estar en Valladolid, donde residen sus hermanas, sigue abierta. Pero el tiempo juega en su contra. Tres semanas se cumplen de la desaparición de José Luis Noriega y la última vez que se le vio fue aquí, en la estación de autobuses de Segovia, en la tarde del viernes 29 de junio. Presentada una denuncia, en ese mismo momento la familia no pierde la esperanza, aunque el paso de los días aminora la posibilidad de hallar a su hermano. Siguen haciendo batidas por la ciudad de Segovia y están en contacto directo con la policía y el Instituto Médico Forense, por si alguien pudiera dar información sobre este desaparecido. Estamos todos los días, ya te digo, en contacto permanente con ellos y difundiendo lo más que podemos la desaparición para que no se olvide. Lo siguen buscando por todos los sitios, se han puesto en contacto con los albergues municipales. Importante incautación de armas en Salamanca, no con fines delictivos, sino para coleccionismo. El problema es que son igual de peligrosas e ilegales en un caso que en el otro. En total, en esta operación, los agentes han recuperado 16 armas históricas a la venta de forma clandestina. Algunas, lo van a ver, son verdaderamente llamativas. La búsqueda de piezas auténticas que hayan llegado hasta hoy, tal y cual se encontraban hace siglos, es lo que genera un importante volumen de movimientos en un mercado negro de armas. Los coleccionistas buscan esas piezas y cuanto más exclusivas, mejor. Eso es el hallazgo que ha llevado a cabo la Guardia Civil de Salamanca con algunas armas verdaderamente curiosas. Las hemos visto en las películas, pero estas son reales y peligrosas. Son 16 armas históricas incautadas por la Guardia Civil de Salamanca que estaban a la venta por parte de un anticuario. Tenemos un llamativo prototipo de calibre .45, sí, el mismo que usaba Harry y que no llegó a fabricarse. Todas carecían de número de serie y no estaban registradas y, por tanto, su compra-venta es ilegal. Todo arma antiguo, histórico, da igual del año que sea, debe estar registrada y, por supuesto, deben poderlas tener a personas autorizadas. Pero si hay una pieza curiosa, sin duda es esta. También está totalmente prohibida. Es un anillo-pistola en perfecto estado de uso y con munición. El anillo-pistola se estaba vendiendo por al menos 11.500 euros. De ahí a lo que pudiera en una subasta llegar a obtener. Es decir, son armas que no se sabe bien el valor exacto, ya que está dentro de un mercado limitado, pero con personas con alto poder adquisitivo. Precisamente, la Guardia Civil explica que es la búsqueda de la autenticidad la que genera el mercado negro de este tipo de piezas, ya que al ser registradas y seriadas, pierden parte de su valor. Pero también para estas armas la normativa establece un necesario control, porque disparar, dispara. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a una víctima de violencia de género. Es la primera vez que algo así sucede. La expareja de Ángela González asesinó a su hija en el año 2003. Después se suicidó. La mujer le había denunciado en 47 ocasiones por violencia de género y por otros asuntos. Durante un año, las visitas del hombre a su hija fueron vigiladas, pero después el juzgado de Navalcarnero las modificó a no vigiladas. El Comité contra la Discriminación contra la Mujer de la ONU ya le había dado la razón. Día intenso en Burgos por el inicio de las actividades que conmemoran el octavo centenario de su catedral. Esta tarde, la cabaña real de carreteros ha recreado como fue el acarreo de piedras para la construcción de la seoburgalesa. Casi 50 miembros de la Real Hermandad de Carreteros de Burgos han entrado por el Arco de Santa María y han depositado a los pies del templo la piedra traída de ontoría de la cantera que pesa más de dos toneladas de peso y que simboliza la primera que se colocó en el año 1221. Además, estas vacas serranas que se han podido ver han traído madera de la arlanza y lana de oveja merina porque con la venta de esos materiales se financió la construcción de la que fue la primera catedral gótica de la península ibérica. Esta imagen que estáis viendo de los bueyes cargados con las piedras es una imagen de ahora, pero es una imagen habitual en el pasado. Las piedras venían en una jornada desde las canteras de Cubillo y de ontoría de la cantera, venían aquí en una jornada. El proyecto ibérico orquestal de la Ustil ha llegado esta tarde a Madrid y lo ha hecho de esta forma. Con este innovador flasmov, la estación de Chamartín ha sido el lugar elegido para esta puesta en escena antes de continuar su rumbo hacia Lisboa. Allí la Ustil interpretará la quinta sinfonía de Beethoven de una forma muy especial, en movimiento y sin partituras. Y todo listo en Hoyos del Espino para su gran evento musical del verano. Hoy hemos visto el escenario, un nuevo montaje, al que mañana se van a subir los músicos en la naturaleza de este año. Quedan muy pocas horas para que los artistas se suban a este escenario. Una jornada en la que se ultiman todos los preparativos y se monta la novedad de este año. Va a haber dos pasarelas, una en el lado derecho del escenario, que son unos 16 metros de longitud, y lo que va a permitir sobre todo es una interacción mayor de los artistas, de coque malla, de tequila o de maná, con el público. Chalecos, cascos, no falta la seguridad para volver a llevar agredos a lo más alto. Seguridad que no faltará tampoco el sábado. Hasta Hoyos del Espino se desplazarán más de 100 efectivos de la Guardia Civil y voluntarios ambientales, entre otros. Hay un sistema que hay cinco ambulancias, un hospital de campaña, hay 65 voluntarios de protección civil, hay un sistema muy importante, ahí somos cerca de 800 las personas que trabajaremos durante todo este fin de semana. Para acceder al recinto se deberán pasar los controles de registro previos, donde además se pondrá a los menores una pulsera de identificación. Para los que van en coche se han habilitado más de 3.000 aparcamientos divididos por zonas, uno especial para caravanas, teniendo en cuenta también los autobuses lanzadera. Todo preparado para una noche donde seguro coque malla, tequila y maná harán disfrutar a los más de 9.000 asistentes que se esperan en Gredos. Para quienes no puedan ir a Gredos hay cine, así que nos vamos con los estrenos, regresa Mamma Mía. Nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Elías vive aventuras en la gran ciudad con ayuda de sus amigos. El controvertido director Michael Haneke vuelve a las pantallas. ¿Por qué lo hiciste? Nos muestra una familia que es el reflejo de la sociedad. Nunca me había sentido tan cerca de mi madre. Después de tantos años estoy exactamente donde estaba ella. Y el plato fuerte de la cartelera vuelve la música de Abba, con abuelas marchosas como Cher. Yo nunca me pierdo una fiesta. ¡Dale! No sé lo que me deparará el futuro, pero el mundo es grande. Quiero tener algo que recordar. Hay una isla, Karokai. La gente creía que si navegabas desde allí hacia el horizonte, llegabas al fin del mundo y caías. El sitio perfecto para mí.